Bien, estamos contentas, un poco amargadas por cómo terminó el resultado del primer partido, pero nos quedan dos partidos que son como finales y las tenemos que ganar las dos. ¿Y cómo venís viviendo el marco de público? ¿Sentís que la gente apoya? Sí, está buenísimo porque viene pila de gente y es una emoción jugar acá en nuestro país, que nos vengan a apoyar nuestras familias, nuestros amigos, está buenísimo. Ayer yo estuve viviendo el partido, ayer no, ayer, fue un partido que dejaste, yo tenía jugando el 5 que llevaba la pelota, cortaba, a nivel físico, ¿cómo lo llevás? Porque hay que sostener eso. No, quedamos muertas, pero no soy la única, la verdad que todas dejaron todo y corrimos como una leona, y quedamos varias cansadas para mañana, estamos ahí intentando llegar al 100%. ¿Cómo sintieron jugar contra la brasileña? Que, no sé, yo después la veía, eran algunas muy altas, atléticas, físicamente ese roce como... Pensamos que iban a ser peor, o sea, más complicadas. Sí, creo que nos pudimos parar bien y les dimos partido. Y en realidad, claro, yo vi el partido después del penal, el empate, ustedes como llegaron a un punto y la respuesta ahí que se quedaron sin piernas, o no... En realidad, enseguida que empatamos, teníamos las esperanzas de dar la vuelta, nos tiramos arriba y nos empezamos a cansar y nos jugó en contra, capaz. ¿Y cómo es esto de jugar contra las mejores de toda Sudamérica? ¿Eh? ¿Cómo es esto de jugar contra las mejores de toda Sudamérica? ¿Cómo lo viven ustedes? Que es distinto al torneo local, me imagino, a nivel de exigencia. Son mucho más complicados los partidos, se sienten físicamente, no es lo mismo que el campeonato uruguayo, obvio. Pero son partidos lindos de jugar y la verdad que está buenísimo.